A través de la pantalla del televisor o la magia del cine se hicieron familiares en la vida de los españoles. Pueblos, aldeas o lugares pasaron a formar parte cotidiana de millones de espectadores que se identificaron con sus vivencias, con sus personajes y sus problemas. Piensa el viajero en aquellos programas, series o películas con la que tantos y tantos ciudadanos han convivido, disfrutado y hasta sufrido. En la memoria colectiva han quedado esas crónicas de un pueblo del director Antonio Mercero. Santorcaz, un pueblo de la provincia de Madrid, se convirtió en Puebla Nueva del Rey Sancho. El cura, el médico, el alcalde, el cartero, el maestro, el médico, la boticaria, las fuerzas vivas de aquella sociedad de los años 60 eran sus protagonistas. Una serie de televisión Doctor Mateo convirtió Lastres, un precioso pueblo asturiano en San Martín de Sella, con protagonistas similares a los anteriores. Amanece que no es poco, película imprescindible de José Luis Cuerda hizo que varios pueblos de la Sierra del Segura, como Molinicos, Aina y Lietor, transformaran sus calles y habitantes en la comedia más surrealista. Más reciente, la serie El Pueblo, en la realidad Valdela Villa, en la ficción Peñafría, en la provincia de Soria. Y no podemos olvidar la ciudad que más protagonismo tiene en la historia del cine en España, Almería. Por aquellos desiertos que abalgó Clint Eastwood, acompañado del bueno, el feo y el malo, por un puñado de dólares, sabiendo que la muerte tenía un precio. Y así, muchos cientos más. Piensa el viajero en su recorrido por tierras de la comunidad de Villa y Tierra de Pedraza, en la provincia de Segovia, que estos pueblos citados, a modo de ejemplo, a los que la fortuna les permitió compartir complicidades con tantos espectadores, se beneficiaron de su fama y reconocimiento popular. Recibieron miles de personas que acudían a pasear por sus calles y visitar las casas donde se desarrolló la ficción, como quien acude en peregrinaje, por si en vez de un santo, se aparece alguno de los protagonistas al que ya consideran como de la familia. Y claro está, sus consecuencias revierten en la economía del pueblo y de la zona. Hay que darles de comer y alojamiento, e incluso alguna estampita con la foto de sus héroes. El pueblo al que llega el viajero, y que reúne muchas de las características de los anteriores, se llama Arawetes. Seguramente, más conocido popularmente por su nombre en la ficción, Sagrillas, en la sede de televisión española Cuéntame y por la familia Alcántara. Pertenece al Partido Judicial de Sepúlveda. Este municipio, Arawetes, recibió su nombre del topónimo vasco ibérico Araoz, que significa llano frío. Aunque hasta principios del siglo XIX, se usaba la denominación antigua de Arawetes. Y nunca mejor dicho el apelativo, pues en esta mañana de un otoño tardío, el frío ha recluido a los vecinos en sus casas, a la espera del prometedor sol de mediodía. Una estrecha carretera atraviesa una planicie, con los rastrojos de la última cosecha. Está situado en una loma, con los perfiles del horizonte salpicados de nebros, sabinas y encinas. El viajero se muestra siempre con mucha cautela a la entrada de un caserío. No se reciben demasiadas visitas por estos lugares y un forastero siempre genera sospechas. Algo así debe pensar un gran rebaño de ovejas al borde de la carretera, que observa con la calma que le caracteriza la llegada del extraño. ¿Qué se le habrá perdido? Tal vez añoren estos animales la libertad de sus antepasados durante la trasumancia que pasaba por estas tierras camino de Extremadura. La primera impresión a la entrada del pueblo es su gran plaza mayor. En este espacio y su proximidad se encuentran los grandes edificios. Parece que estuviera lista para revisión, preparada para recibir visitas por su aspecto limpio y cuidado. Viene enlosada en su entorno con unas cadenas a modo de protección. Y una gran farola en medio. La primera mirada se dirige hacia una gran casona, donde está ubicado el ayuntamiento en un extremo. Enfrente, el edificio de usos múltiples, con un cercado de piedra y algunos árboles. Una vez más, la buena suerte sonríe al viajero y en esta mañana de soledades, que diría el poeta, se encuentra casi por casualidad con su alcalde, Pedro Francisco Blanco y el concejal Juan Tapias. A pesar de ser un día festivo y el deber de las obligaciones familiares, se ofrecen gustosos en acompañar al viajero en su devenir por arawetes. En primer lugar será la iglesia de San Andrés, construida entre los siglos XVII y XVIII. Se trata de un edificio de estilo barroco, con planta en forma de cruz latina. En su interior muestra varios retablos. El retablo mayor, con la figura de su patrón San Andrés, en la parte superior. En otros retablos, la figura de San Blas. Y la de San Roque. Otro con un sagrado corazón. Y San Isidro. En el presbiterio, alrededor de la cúpula, se observan algunos lienzos manieristas del círculo de Alonso Herrera. Y en un retablo lateral, algunas pinturas renacentistas de Diego Aguilar. Como testimonio de su pasado más remoto, la iglesia conserva una pila bautismal de traza románica, con una boca lisa sin decoración. También, una pequeña vidriera. Y el púlpito también barroco. Hoy es festivo y hay misa. Algunos feligreses esperan en la puerta. Emilia es una vecina encantada de su pueblo. Buenos días. Buenos días. Y esta señora tan, tan alegre, tan, tan bichosa por aquí, ¿cómo se llama? Me llamo Emilia Borreguero García. Bueno, Emilia, ¿viene a misa o ya ha acabado la misa? Voy ahora a misa y luego iremos al cementerio. Ah, bueno, claro. Hoy es el día de los santos. Hoy es el día de los santos, de las ánimas. Bueno, Emilia, y dígame cosas bonitas de su pueblo. Mi pueblo es precioso. Ya lo ve. No hace falta que lo diga yo. No hace falta que le haga la propaganda, porque se ve a no vamos a entrar en él. Y gente no hay mucha. No, no parece que hay mucha gente, claro. Pero eso pasa a todos los pueblos. Hasta que han valido para estudiar y hacer cosas. ¿Tienes nietos? Tengo cinco preciosos nietos. ¿Y les gusta el pueblo? Les encanta el pueblo y la abuela. Y la abuela. Todo la abuela. Hombre, no me cae duda que la abuela es muy simpática, seguro. No, que los digo de todo. Lo dice todo, pero cosas bonitas. Sí, a veces. Yo traigo tanto. Bueno, pues Emilia, le dejo que ya están a punto de tocar ya la última para misa. Pues creo que sí, porque, a ver, yo creo que van a venir con un poco de retraso, porque como hay misas en muchos sitios y estamos escasos de curas y de celebraciones y de eso, pues a lo mejor... Tampoco se llenará la iglesia, ¿verdad? No, no. Bueno, la iglesia se ha llenado... En las fiestas. ...el día de la fiesta, que hubo una comida en la calle y no sé qué. Porque como llevábamos dos años sin celebraciones o tres, pues eso ha sido un poco más así, extraordinario. Bueno, Emilia, pues que pase usted un buen día. Que le pasemos todos y que lo hagamos lo mejor que podamos, todo el mundo. Muchas gracias. Que no haya ni discordias. No cabe duda que la colaboración de los vecinos en el mantenimiento del pueblo resulte imprescindible. Así ocurrió en el año 2018, cuando se celebró un concierto con el fin de recaudar fondos para restaurar la cubierta de la iglesia a cargo del grupo de jazz 3D Trio y de sus componentes Jean-Philippe Sánchez, Carlos Anaya y Juan Carlos Lara. Pero en esta plaza mayor, la casa que goza de mayor protagonismo, es sin duda la que fue lugar de vacaciones de la familia Alcántara. Ya no está Doña Herminia, ni Carlitos, tampoco Antonio ni Mercedes, aunque la casa conserva el mismo aspecto que presentaba en la serie. Sagrillas fue el nombre de afición con el que alcanzó una gran popularidad desde que en el año 2001 comenzó su rodaje. Se recibieron muchos turistas, interesados en ver el lugar donde se rodaban las escenas. Comentan algunos vecinos que incluso fueron actores ocasionales, compensados no sólo con la fama momentánea de ser actores, sino también con algún dinero. Lo cierto es que las arcas del pueblo se beneficiaron. ¡Gracias! 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 A pesar de que Pedro, el alcalde, asegura en tranquila conversación que no fue para tanto, que fue más el ruido que las nueces. A pocos minutos, el viajero acompañado de Pedro llega a uno de los paisajes de gran belleza que rodean a Arahuetes. Es el valle de Santa Águeda, con el río del mismo nombre cortando las montañas. Al fondo, el paraje de los Castillejos, unas atalayas que en su momento pudieron ser utilizadas para vigilar el paso a través del río. En el término municipal del pueblo hubo varios asentamientos, hoy despoblados, y de los que sólo quedan los restos, como los Casares, Peña Corva, Santa Águeda y Valdínigo. A poco más de un kilómetro del pueblo, aparecen los restos de la ermita de Santa Águeda, de la que sólo quedan los muros exteriores, realizados en mampostería, con las esquinas reforzadas por sillería. Es muy probable que este edificio fuera la iglesia de un despoblado situado en las cercanías del antiguo camino que unía Turegano con Pedraza. Se trata de un templo de una sola nave, con la cubierta abovedada, planta rectangular y el ábside semicircular, aunque su estado actual a duras penas aguanta los envíter del tiempo. El alcalde conoce bien estos terrenos. Pedro, ¿dónde estamos? Cuéntame. Este es un espectáculo precioso. Dime. Esto es impresionante, el patrimonio natural que tenemos aquí, que es el Valle de Santa Águeda, que realmente corre su río, que se llama Santa Águeda también, que por collados al sordillo aquí se convierte en el Santa Águeda. Santa Águeda por una ermita que hay aquí, que se llama Santa Águeda, que desemboca en el Cega, en Pajares de Pedraza. Las diferentes atalayas que hay, o castillejos como lo llaman aquí, que hacían de vejía prácticamente la caseta. Hay una caseta que se llama la caseta de los guardias, también que está prácticamente al frente, que es en el camino Turegano-Pedraza, que se llama los guardias porque en las ferias la pareja de la guardia civil hacía, pues no estaba allí hasta que se acababa la feria, con el tema de los ladrones o... Sí, delincuentes. Los delincuentes, vamos, no ladrones, se llamaban los diferentes... Pues entonces, ahí estaba la caseta de los guardias, que realmente está todavía, y justo abajo estaba la ermita de Santa Águeda. La ermita de Santa Águeda, que realmente está... que quedan los restos, no queda prácticamente ni bóveda, ni nada absolutamente. Pero es de un particular, ¿verdad? Sí, lo compraron. Y últimamente, por ejemplo, la de Pajares, la de Santa Justa Rufina, que sigue siendo del Obispao, pues... Pero también está medio derruida, también. Estuvo en sus veces de cementerio, pero vamos, prácticamente son de la misma época, porque tienen la misma construcción, son prerrománicas, y de construcciones muy rústicas. Pero, y aquí, allí al fondo, estamos viendo las atalayas. Sí, las atalayas, que son tipo castillejos, que lo llaman aquí, de tipo castillos, pero encrustados en las rocas. Que hoy servían de escenario de vigilancia. Vigilancia, no sé, a lo mejor anteriormente, antes de la época de los moros marroquíes, o como llamemos, a lo mejor sí que existían como vigilancia, pero prácticamente aquí no, aquí es la única vigilancia que había en la caseta de los guardias por el tema de... de los hurtos, robo que hubiera podido haber. No, de los que ahí prenozaban, por el tema de las ganaderías que iban desde la sierra a las ferias de Turegano, Turegano Cantalejo. Ah, por la cañada. Sí, porque antes iban en ganaderías grandes con caballos y toda clase de yeguas, a vender el ganado de la sierra, a venderlo a Turegano, a la feria. Y ahí todavía se mantiene la caseta, pero está justo en el otro lado de la atalaya esa, está el camino. Es el antiguo camino Turegano-Pedraza. Escondida en un lugar de los que pocos conocen su existencia, está la Cueva del Moro. El viajero no encuentra a quien la acompañe, pero no se resiste a contar su leyenda. Dicen en el pueblo que se llama así porque hace muchos años en la cueva vivía un moro que cuando tocaban las campanas de la iglesia para ir a misa, salía de su escondite y se llevaba a los niños. Mucha fantasía y el recuerdo de cuando estas tierras estuvieron ocupadas por musulmanes. En fin, leyendas. Pasear por Sagrillas, perdón, por Aragüetes, es un remanso de paz para sus escasos habitantes. 28 en total en el año 2021 entre este municipio y su anejo de pajares de pedraza. La mayoría, por no decir todos, están jubilados. Sus viviendas han sido rehabilitadas como lugar de descanso para sus antiguos vecinos. También hay chalés y casas al capricho de sus propietarios, pero la mayoría son de piedra de estilo rural segoviano con sus portones de madera. En verano y vacaciones, Aragüetes se llena de sus antiguos vecinos que han querido recuperar la que fue casa de sus padres y abuelos, un lugar de descanso propicio muy cerca de Madrid. Especiales son las fiestas del patrón San Andrés el primer domingo de noviembre. Aunque hay otras fiestas también muy celebradas, como la Virgen del Rosario el primer fin de semana de octubre y San Blas el primer domingo de febrero. Durante los meses de verano, la Asociación de Vecinos de Aragüetes y la Asociación Cultural El Enebral de su Anejo Pajares de Pedraza organizan fiestas como la de San Roque en Aragüetes en la que se incluyen comidas populares para todos los vecinos. Y claro está, acompañadas de misa, procesiones y bailes propios del lugar. Es día festivo, ya lo dijo el viajero y por el pueblo hay ambiente. Bueno, más bien, más personas que de costumbre. Maripaz aprovecha la fresquita mañana para pasear por su pueblo. Buenos días. Buenos días. ¿Qué hacemos un domingo? No, un día de fiesta por la mañana que coincide con el Día de los Santos, ¿verdad? Sí, pues nada, aquí todos los días son prácticamente iguales en un pueblo como estos, pasear y disfrutar de lo que nos queda. A mí todavía mi madre... Pero yo la veo estupendamente aquí en este pueblo que está muy cuidado, lo veo estupendo, ¿no? Sí, sí, sí. El pueblo está muy cuidado, es precioso, pero los inviernos aquí son duros. Ah, los inviernos. Y la gente, pues queda muy poca gente. Claro, queda muy poquita gente. Sí. ¿Cómo se llama usted? Mi nombre es Maripaz. Maripaz. Vamos a ver ahora cómo es el día a día. ¿Vive usted aquí o no? No, no, no. Yo vivo en Madrid. ¿Vive a Madrid? ¿Viene los fines de semana? Vengo, sí. Mi madre pasa seis meses aquí y seis meses en Segovia. Entonces, mientras está aquí mi madre, pues vengo todos los fines de semana. Viene todos los fines de semana. ¿Qué tiene la casa de la familia? Sí, la casa de mis padres, sí. ¿Cuándo era pequeña vivía usted aquí? Sí. ¿A qué se dedicaba su familia? Ah, pues eran ganaderos, sobre todo, y agricultores. ¿A agricultores y ganaderos? Ya no queda nada por la zona, ¿verdad? No, por aquí no. Ya queda algún pastor, pero ni siquiera es del pueblo. O sea, ha traído aquí las ovejas, pero no es de aquí. Ya no es de aquí del pueblo. O sea, que gente joven, aquí ya no hay, niños no hay. Usted no cultiva ninguna tierra. Mi madre, la de la huerta es mi madre. Ah, la huerta. Mi madre. Eso está muy bien, por lo menos los tomatitos y las cositas, sí lo tenemos, ¿no? Sí, sí, sí. Tomates, calabazas, bueno, de todo. Bueno, pues la dejo por aquí paseando y va a seguir viendo su pueblo, que es muy interesante. Fenomenal. Muchas gracias por venir. Muchas gracias a usted. Nada, gracias. Hasta luego. A pesar de su reducida población, el caserío tiene dos lugares donde alojarse. La Casa Rural Los Cenebrales y la Casa Rural La Casa Rota, además de una vivienda de uso turístico, la casa de mis padres. Maragüetes tiene calles amplias, espacios abiertos a los campos y ese perímetro verde dibujado al fondo del horizonte. También locales de uso municipal, como las antiguas escuelas, hoy convertidas en biblioteca, salón social, sala de reuniones y archivo. Un cuidado salón de cuentos y juegos, muy utilizado en vacaciones por la chavalería. El potro es elemento tan imprescindible en pueblos ganaderos. El depósito del agua, como un monolito de referencia. Muy cerca, en el camino que lleva al valle de Santa Águeda, se encuentra la antigua fragua, hoy rehabilitada, pero sin uso. Y el llamado picazo, donde se encuentra el punto geodésico. Afirma el viajero, que el mayor patrimonio de estos pueblos de la llamada España vaciada, son sus gentes, las personas que con su esfuerzo, han conseguido que nuestra historia no se pierda, la memoria de nuestro origen permanezca. Un ejemplo es Anastasio Tapias, modelo de supervivencia y sabiduría, con quien el viajero mantiene una entretenida conversación y la muestra de una de sus habilidades, cómo trenzar un orco de ajos. Para los aficionados al senderismo, Aragüetes y su entorno les ofrece unas atractivas aventuras. Por el pueblo pasa la ruta de la tierra de Pedraza. El trazado total es de 26 kilómetros y va desde La Velilla hasta Pajares de Pedraza, pasando por Val de San Pedro, Requejada y Aragüetes. El precioso recorrido atraviesa un encajonamiento del río Cega. No es una ruta al uso, pues tiene ciertas dificultades y hay que ir con atención, sobre todo si el terreno está húmedo, pues tiene varias pasarelas, puentes y escaleras de madera para salvar las rocas del río. La página web oficial segoviaunbuenplan.com comenta que la zona es una depresión rodeada de páramos calizos y oteros con numerosos enebros o encinas, llena de grandes desniveles y atractivos rincones hasta llegar a frondosas choperas y prados. Esta ruta está perfectamente señalizada. En Aragüetes hay un cartel explicando el trazado y algunos postes indicativos. El sol y las nubes alternan en el cielo. El otoño es caprichoso, lleno de contradicciones. Algunos vecinos aprovechan los rayos del sol del mediodía a la puerta del ayuntamiento. Casi todos dejarán el pueblo a la caída de la tarde y regresarán a su lugar actual de residencia, Madrid, Segovia. El próximo fin de semana volverán y disfrutarán de nuevo de Sagrillas, perdón de Aragüetes quería decir. Como ya se ha comentado, el pueblo tiene un anejo a cuatro kilómetros, pajares de pedraza, al que se llega por una sinuosa carretera y que será el próximo destino. El viajero continúa su camino.